tener la participación de la universidad, ingeniería y el tema que nos van a presentar es inteligencia artificial y educación. Quienes van a presentar este tema, pues tenemos aquí la participación de el doctor Celedonio Méndez Valdivia. Nos va a acompañar Alexander Méndez-Kahn y Josec Méndez-Kahn. Así que vamos a dar lectura de cada una de sus presentaciones y allí tenemos al doctor Celedonio Méndez Valdivia. Agradecerle también a él por su participación. También nos ha acompañado en Tecnotics anteriores y pues con temas muy importantes y para nosotros ha sido de mucha beneficio para cada uno de nuestros docentes y en verdad que felicitamos ese gran aporte que tenemos pues dentro de este evento Tecnotics. El doctor Celedonio nos va a presentar el tema de inteligencia artificial y educación. Él es profesor principal de la Universidad Nacional de Ingeniería, doctor en ingeniería por la UAP, es magíster en ingeniería de sistemas por la UNI, ingeniero titulado por la Universidad Nacional de Ingeniería, estudios de base de datos desde Washington, Estados Unidos, estudios de computación en Nueva Delphi, la India, estudios de administración corporativa en Japón y cuenta con más de 40 años de experiencia como docente universitario y como jefe de sistemas de informática y como consultor. Él ha sido expositor en España, Argentina, Chile, Brasil, Venezuela, Bolivia. También ha sido jefe nacional de registro nacional de identificación y estado civil. Ahora es profesor principal de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería. Allí tenemos su correo electrónico para que ustedes también puedan mantenerse en contacto con él y completamente seguro de que él pues va a responder a cada una de sus preguntas. A continuación también vamos a contar con la participación de Joseph Rances Mendez-Kahn. Él es bachiller en estudios de Ingeniería Mecatrónica por la Pontífice Universidad Católica del Perú. Tiene estudios en Ingeniería Mecatrónica por la Universidad de Yamagata en Japón. Él es investigador de sistemas de inteligencia inteligentes en ACMira Plus consultores, profesor asociado en International Academic of Language Learning y desarrollador de software en investigación y desarrollo en Recemin. El tema que nos va a presentar también es con respecto a la inteligencia artificial y educación. Tenemos allí su correo electrónico para que ustedes también puedan ponerse en contacto y de esta manera poder encontrar algún tema de asesoramiento y poder definir algunas preguntas, algunas guías y poder lograr pues una mejor educación en nuestro querido Perú. También vamos a contar con la participación de Alexander Omar Khan. Él es gerente en operaciones de la Universal Sciences and Technology. Él tiene maestría en Ingeniería de Sistemas por la Universidad Nacional de Ingeniería, ingeniero industrial por la Universidad de Lima. Es egresado en Ingeniería de Sistemas, Universidad de Lima. Es asistente de proyectos de tecnología de información en Dicomontech SAC, consultor de seguridad en sistema en el Banco de la Nación y es profesor asociado por Universal Sciences and Technology, UNISAC. Tenemos allí su correo electrónico para que también ustedes puedan formular sus preguntas y de esta manera poder lograr mejorar la educación en todas las regiones, sobre todo las regiones rurales que siempre nos van a necesitar. Entonces, damos una calurosa bienvenida al doctor Celedonio Méndez Valdivia. Muy buenas tardes. Adelante. Muy bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Yardi, a ti y a los organizadores. Distinguidos asistentes, vivimos una época de intenso cambio tecnológico. Somos contemporáneos de tres de cuatro científicos científicos que han existido en toda la historia de la humanidad. Asistimos a la aparición de una serie de innovaciones que están cambiando nuestro mundo. Computadores, celulares y en estos días la inteligencia artificial, que es el tema que nos convoca y es el tema que queremos tratar porque va a ser que hayan cambios grandes en todos los campos de la sociedad. Somos tres expositores. Yo me encargaré de dilucidar algunos aspectos fundamentales, como podemos analizar, ver acá en el gráfico. Primero voy a indicar cómo es que esta es una tecnología que irrumpe en el mundo y cambia las reglas del juego. Al igual que lo hizo el computador, ¿no? En esa misma medida, inteligencia artificial va a cambiar el mundo. En segundo lugar, yo me concentraré en explicar qué es inteligencia artificial y, finalmente, cómo impactará en nuestro medio. Los dos siguientes expositores, Joseph Ramses y Alexander, se encargarán de presentar aplicaciones a la educación con algunas de las, de algunos de los software que están hoy en día en boga. Entonces, en primer lugar, el tema es cómo es que inteligencia artificial irrumpe en el mundo. Aproximadamente el 98% de todo el proceso que tiene que ver con la fabricación y el ensamblaje de automóviles es totalmente automatizado. Esto es un cambio radical con respecto al pasado. Estamos en un mundo en que estos elementos robóticos, que son parte de la inteligencia artificial, están cambiando nuestra realidad. Pero el sueño es bastante antiguo. Ya en 1769, Wolfgang von Kempelen construyó al llamado Turco. Era un maniquí realmente vestido con túnica y turbante que contenía un mecanismo de relojería y que derrotó en una partida de ajedrez a Benjamín Franklin en París. Y en 1809 derrotó en una partida de ajedrez a Napoleón Bonaparte durante la campaña de la batalla de Wagram. También jugó una partida con Charles Babbage que, ustedes recordarán, fue el pionero de la computación. Sin embargo, el turco era un fraude. Porque detrás de esta figura, con túnica y turbante, realmente en el fondo estaba un total en distintas épocas de hasta 16 excelentes ajedrezistas. Llegó a funcionar mucho tiempo. Se podía ver de atrás y parecía que no estaba nadie. La persona estaba oculta. No. Pero no era realmente una máquina que jugara ajedrez. Simulaba que jugaba ajedrez. Pero desde aquel sueño en 1769 del hombre de construir máquinas semejantes al hombre hasta mayo del 97, habría de cambiar la situación. En mayo del 1997, muestro la siguiente diapositiva. El 11 de mayo de 1997, un programa de computadora desarrollado por IBM, la Deeper Blue, desarrolló a Garry Kasparov, campeón mundial de ajedrez. Derrotó a Garry Kasparov. La máquina venció en dos partidas, empató en tres y perdió en una. Esto definitivamente fue una derrota del campeón mundial de ajedrez. Kasparov quedó muy afectado. Sufrió una depresión muy profunda del que se recuperó después de muchos años. Y el 2005 se alejó definitivamente del ajedrez. Se dedicó a la política y actualmente solo realiza partidas de exhibición para los interesados en el ajedrez. Una nota curiosa que quiero comentarles es que Garry Kasparov estuvo en nuestro país, hizo una simultánea con seis de los seleccionados nacionales en nuestra Universidad de Ingeniería, ¿no? y esta gestión justamente la realizamos con la universidad. También hubieron otros esfuerzos. Gray Walter construyó una tortuga automática. ¿Qué hacía esta tortuga automática? Lo que lograba era buscar la luz, se orientaba hacia la luz, cargaba sus baterías y luego se iba a una zona oscura a descansar. Cuando sus baterías empezaban a bajar, nuevamente regresaba a cargar, a cargarse de energía, a recargarse de energía. Eso fue también un inicio. Este automata sí funcionaba realmente. Pero hoy en día, recientemente, hace muy poco tiempo, hace unos pocos meses, tenemos la última versión del robot ANA que puede realizar limpieza y ordenamiento de distintos elementos del hogar como vamos a ver a continuación. Aquí tenemos a la robot ANA haciendo limpieza en una sala. Entonces, desde aquella primera automática hasta ANA han transcurrido muchos años. Este es el presente de un sueño que hizo antes. Gracias. Pero hay muchas otras aplicaciones. En el campo del arte, Meet Journey ha creado, por ejemplo, vía una explicación, vía una descripción escrita de qué queremos, crea estos dos gráficos. no han sido pintados por nadie. Son el producto de la inteligencia artificial. Y aquí una combinación que hace Miriam de estos dos elementos. Pero también fíjense el gran peligro de la inteligencia artificial. el arresto de Trump en Nueva York, cosa que nunca sucedió. Se le pidió a mí de la inteligencia y simplemente que nos presentara una secuencia de cuatro fotos en la que apareciera Trump siendo arrestado. y después le pidieron que cantara en el penal en su traje naranja. Y también se logró que Meet Journey hiciera una excelente secuencia de fotos con Trump cantando en el penal. Esto realmente es parte del peligro de inteligencia artificial. pero nuestro segundo punto y entonces ¿qué es realmente inteligencia artificial? Podemos definir inteligencia artificial como la capacidad de un sistema para interpretar correctamente datos externos. Aprender de dichos datos. Emplear estos conocimientos para lograr tareas y metas concretas a través de la adaptación flexible. Esa es la definición de Kaplan y Heine. El sistema imita funciones cognitivas humanas como son percibir, como son lo que llamamos razonar aprender. Aprender el sistema de aprendizaje y a resolver problemas. Alan Turing nos decía con respecto a inteligencia artificial que esta estará madura cuando si interactuamos con ella no podremos saber si estamos interactuando con un computador o con un humano. De hecho, vamos a ver cómo Mid Journey, uno de los productos recientes, más avanzados, permite resolver una serie de problemas, permite redactar una serie de trabajos que nosotros les damos a nuestros alumnos de una manera sumamente avanzada y no se puede saber si realmente lo hizo una persona o si lo hizo inteligencia artificial. ¿Cuál es la naturaleza de la inteligencia humana? Aprende de la experiencia y aplica el conocimiento. Maneja situaciones complejas, pero también resuelve problemas cuando falta información importante. Por ejemplo, en este caso aquí vemos un triángulo. Todos sabemos que es un triángulo. ¿Está completo? No. Nuestro cerebro lo que ha hecho es asimilarlo al patrón triángulo y le agrega la parte que falta. Dice eso es un triángulo. También nuestra inteligencia determina qué es y qué no es importante. La naturaleza de nuestra inteligencia es reaccionar apropiadamente a situaciones nuevas. Esto le hace tomar decisiones creativas e imaginativas. Por ejemplo, este muchacho que no alcanzaba hacia la pizarra simplemente cogió una silla y empezó a resolver los problemas. ¿Verdad? Esa es parte de nuestra inteligencia. Nuestra creatividad, nuestra imaginación, pero ya hemos visto cómo inteligencia artificial puede ser un excelente gráfico. ¿Qué cosa caracteriza nuestra inteligencia? Entender imágenes visuales. Cosa que perfectamente lo puede hacer un auto autónomo, saber si semáforo está en rojo o en ámbar o en verde, ¿no? Lo puede hacer un niño, lo puede hacer un adulto y también lo puede hacer un auto autónomo, ¿no? Una inteligencia artificial. Otra de las carterísticas de la inteligencia es que podemos procesar y manipular símbolos. pero si yo escribo algo, el computador, el sistema, en manuscrito, el sistema podría convertirlo en caracteres y otro sistema, ¿no? ¿Podría interpretar qué se está diciendo? Sí, pues, porque si usted le dice a su celular que le comunique con María, tiene que haber entendido que se refería a María y hacerle la comunicación con María, ¿no? Pero, además, es la reacción apropiada a situaciones nuevas. Ahora, comparando la inteligencia natural y artificial, hay algunos aspectos en que la inteligencia natural todavía está muy por encima de la inteligencia artificial, como por ejemplo en la capacidad de utilizar sensores, nosotros oídos, ojos, tacto, olfato, y que la inteligencia artificial realmente tiene todavía una capacidad baja. Igualmente, en la creatividad e imaginación, en el aprendizaje, en la adaptación, pero fíjense en la capacidad de utilizar una variedad de fuentes de información, ¿cierto? sabemos que los sistemas de inteligencia artificial pueden recurrir a miles de millones de datos y pueden adquirir realmente una cantidad muy grande de información externa, ¿no? en cálculos complejos ni hablar, nosotros haciendo una multiplicación o una división de solamente de un dígito y para cuando necesitamos hacer tres, cuatro, cinco dígitos y ya no podemos. Una raíz cuarta, quinta, imposible. ¿No? En eso la inteligencia artificial nos derrotará ampliamente la capacidad de transferir información a una velocidad muy alta, los cálculos de forma rápida y precisa. Entonces, usted consulta cualquier tema e inmediatamente Internet le responde con cuatro millones y medio de resultados y le dice que se demoró cero punto cuarenta y cinco segundos, ¿no? Menos de medio segundo. Entonces, hay aspectos en que los sistemas ya nos aventajan largamente. Así como nosotros no podemos competir con un camión que carga 650 toneladas en las grandes operaciones mineras, ¿no? nosotros no podemos competir en velocidad de cálculo con los sistemas computacionales. ahora, la inteligencia artificial tiene muchísimas ramas, entre ellas la robótica, hemos visto varios casos, la visión artificial, la reconocer rostros, reconocer huellas, reconocer símbolos, la letra manuscrita, el procesamiento del lenguaje natural, los sistemas de aprendizaje, redes neuronales y sistemas expertos, esto es sumamente grande, pero para el reconocimiento facial tenemos que partir de la foto, dividirla en elementos últimos, píxeles, hacer un análisis de ellos y ver la regularidad utilizando obviamente una serie de metodologías, pero también podemos reconocer el habla, los sistemas inteligentes también pueden escucharle y entenderle lo que está diciendo, comenzará con nuestra voz, que da lugar a una señal del habla, habrá que digitalizar esto porque la información es muy grande, tomar porciones solamente de toda la voz hablada y en este caso tenemos tres responsabilidades en lo que respecta a voz, una cosa es reconocer qué se está diciendo, otra cosa, otro programa es el que reconoce en qué idioma se está hablando y otro sistema, otro programa, otro software es el que puede reconocer quién es el que está hablando, entonces ustedes dirán, ¿y cómo sé quién es el que está hablando? Por el timbre de voz que es tan característico como la huella digital, atención que en el reconocimiento de voz la máquina nos derrota ampliamente a las personas, me refiero en el reconocimiento del hablante para saber quién es el que está hablando, no sólo en la capacidad de tener una mucha mayor precisión, menor cantidad de errores, sino que obviamente puede reconocer a millones de personas, nosotros somos una veintena o treintena de personas, entonces si nosotros fusionamos todos estos sistemas, y si alguien quisiera unirse al sistema, él podría identificarlo de quién se trata y decirle mire, sabe que lo lamento pero no está registrado mediante la identificación del hablante. Mi último punto y después voy a dar pase a Joseph es cómo va a impactar esto en el mundo actual. Fíjense, la inteligencia artificial está siendo adoptada en todos los campos del quehacer humano. La adopción es muy alta en la alta tecnología. Hemos visto que el 98% de las de la industria automotriz tiene automatizados sus procesos. también en los servicios financieros. Ustedes se imaginan poder responder a más de 4 millones de tarjetavientes en el banco de crédito del Perú sin un sistema automatizado y saber cuánto se le puede prestar a cada uno. Necesitaríamos un ejército de financiistas para atenderlo. es un sistema experto el que decide cuánto se le puede prestar a cada uno. Hay una adopción media en ventas medios entretenimiento y todavía una adopción baja en educación salud viajes y turismo. En el caso de la educación va a dar mucha ayuda en poder lograr que el estudiante sea asistido por estas herramientas. La prueba y el error son partes críticas en el aprendizaje pero muchas personas muchos alumnos tienen miedo a fallar y se ven paralizados. Pero si un programa de inteligencia artificial puede permitirles equivocarse 50 veces entonces ellos van a poder mejorar sin ese trauma del error. Efectivamente la IA puede hacer magia pero toda su inteligencia proviene de un ejército de especialistas. Las regularidades los datos los patrones los programas son hechos por personas. Y también habría que preguntarse y los autos autónomos cómo es que pueden guiarse en una calle por la cantidad de información que se les da para detección de objetos para los para reconocimiento de señales situaciones problema o por ejemplo para poder lograr que hoy en día los sistemas puedan entender con mucha precisión a las personas se ha tenido que grabar 680 mil horas de audio pero las personas han tenido que grabar esa información miles de personas y miles de personas transcribirlas no basarse en la transcripción automática porque estaríamos repitiendo el error hacer esto por una sola persona demoraría 70 años pero es un trabajo que se ha tenido que hacer por cientos y miles de personas o también en ambientes cerrados donde permite que los sistemas puedan entrenarse entonces la mayoría de los sistemas se basan en datos estudiados por humanos no proceden de la nada buenas noches con todos ahora yo voy a hablar sobre las herramientas de inteligencia artificial en la educación y básicamente quiero enfocarme a cómo es que podemos aplicarlas no solo mencionarlas porque supongo que ya muchos de nosotros tenemos conocimiento de su existencia pero todavía no sabemos cómo aplicarlas y en realidad usarlas en el día a día cómo es que nos pueden beneficiar yo soy Joseph Méndez soy ingeniero mecatrónico de la FUC he hecho mi tesis e investigación sobre drones en agricultura de precisión y también algo que me destaca es que he hecho estudios en la Universidad de Yamagata también en sistemas mecánicos mecatrónica inteligencia artificial también neurociencia y actualmente me desarrollo en la parte de software en el área de investigación y desarrollo de Resemin que es un fabricante de maquinaria pesada también he sido asistente de laboratorio en como mencioné en neurociencia e inteligencia artificial en la Universidad de Yamagata además también he trabajado con brazos robóticos en los laboratorios de la PUC por ahí se ve una imagen de mí controlando un drone y pues ahora voy a mencionarles más o menos cómo va a ser estructurada esta presentación ya hicimos la introducción luego vamos a hablar sobre modelos de lenguaje luego la conversión de texto imagen como se vio antes de mid journey o en este caso stable diffusion también cómo es que se convierte de audio a texto los programas por ejemplo por ejemplo también hay un programa de OpenAI que se llama Whisper y las conclusiones en los modelos de lenguajes tenemos al tan conocido ChatGPT que en realidad es un modelo de lenguaje predictivo lo que hace es a partir de una conversación o un texto que le propongamos nos va a responder la respuesta más cercana a lo que a lo que es esperado a lo que un humano haría o algo para continuar el chat aquí tenemos un pequeño número bueno un gran número en realidad de 100 millones de usuarios que lo usaron en dos meses tuvo un crecimiento tan grande que ni Google ni Tik Tok ni Instagram han podido igualarlo ha crecido demasiado rápido y por eso constantemente es que no se puede usar está constantemente repleto y es un poco difícil de usar el servicio aquí tenemos una bueno tenemos varias aplicaciones que se puede hacer directamente con GPT principalmente los modelos de lenguaje nos ayudan al autocompletado de texto a la autocorrección de los textos que también hemos visto bastante en los celulares o en general también tenemos sugerencias de texto que también se pueden encontrar bastante en los celulares o en general en las búsquedas que queremos hacer en Google y aquí menciono los modelos más conocidos por ejemplo el chat GPT de OpenAI o el modelo GPT porque en realidad son varias versiones GPT3 GPT4 y versiones anteriores Google Bar que es la competencia del chat GPT por parte de Google y también uno muy conocido llamado Jasper Chat o Jarvis también aquí podemos ver la interfaz de OpenAI de chat GPT que le pertenece a OpenAI me confundí ahí puede responder casi cualquier pregunta que le hagamos es como una persona extremadamente inteligente en realidad por eso muchos lo comparaban como un buscador más avanzado porque básicamente es como un Google al que le puedes preguntar cosas y que conoce de todo y te lo responde en una manera de chat de conversación y cuáles son los posibles usos que le podemos dar algo experimental por ejemplo le podemos decir que nos resume un texto le podemos decir resume este texto en dos párrafos con simples palabras aquí pongo unos prompts o textos que se le podría poner acá y bueno obtendríamos el resultado en este caso también le podemos explicar también le podemos pedir mejores explicaciones le podemos pedir que nos explique un tema muy complicado como digamos física de partículas y luego si es que no lo entendemos podemos decirle si es que nos podría explicar mejor una parte o en realidad de explicarnos de nuevo también puede crear textos crear ensayos le podemos decir que escriba un ensayo sobre la inteligencia artificial por ejemplo además también nos puede ayudar a aprender idiomas podemos preguntarle por ejemplo ¿puedes ayudarme a entender qué significa la palabra min en este texto? le ponemos un texto en inglés y en ese contexto nos podría explicar la palabra min y de ahí podemos interactuar y seguir preguntando las cosas que querramos y una forma más interactiva para practicar con chat GPT podría ser crear ejercicios también le podemos preguntar y decirle que cree un test de 10 preguntas digamos por ejemplo sobre la segunda guerra mundial y otra práctica interactiva que podríamos hacer es en realidad es como un compañero o un profesor que está disponible todo el día todos los días 24-7 podemos preguntarle por ejemplo hazme una pregunta sobre drones de ala fija explícame por qué son distintos a los drones multirrotores y bueno nos respondería que claro en este caso los drones de ala fija funcionan como los aviones los multirrotores funcionan con varios motores pequeños y todo ello llegando a otro lado de la parte de la inteligencia artificial ahora tenemos modelos que pueden convertir el texto a imagen así como vimos que en la presentación de Celedonio le decíamos a a la inteligencia artificial crea una imagen en la que Trump ha sido arrestado esto se puede gracias a estos modelos de texto a imagen entre uno de los más conocidos tenemos a Dalí que es también de de la marca que que creó ChatGPT de OpenAI y otras tecnologías muy relacionadas con las imágenes son por ejemplo las tecnologías de quitar los fondos para hacer presentaciones o para hacer para en realidad cualquier cosa gráfica o o o o modelo se puede usar los quitafondos incluso para esta presentación yo he usado quitafondos y que también utilizan inteligencia artificial también se puede hacer cambio de colores a la imagen por ejemplo se le puede decir que le cambia de color de ropa o de color de fondo y todo eso es automático también se puede hacer un mejoramiento de fotos hay herramientas que nos permiten convertir de fotos borrosas a fotos que se vean bastante nítidas los ya conocidos filtros de videos que podemos ver bastante en las redes sociales en TikTok Snapchat todo eso también funciona con inteligencia artificial además también algo que ya se ha usado bastante desde antes ha sido la búsqueda por imágenes tal vez en Google no sea tan fácil pero sí se puede pero por ejemplo la red social o buscador Pinterest utiliza bastante este tipo de búsqueda por imágenes además también se puede hacer un mejor escaneo de imágenes o escaneo de textos que se puede convertir por ejemplo un libro directamente ya se puede convertir a un texto modificable como en Word porque hay una diferencia enorme entre escanear un texto y que solo sea una imagen que no se puede cambiar o leer a que sea posible de cambiar el texto y hacerse modelable como en Word aquí tenemos algunos ejemplos de servicios sobre esto de texto a imagen uno de los que ya mencioné es la herramienta de OpenAI Dalí otro es la herramienta Stable Diffusion que esta Stable Diffusion destaca por ser una una herramienta gratuita y en realidad es bastante modificable se puede programar y aquí en estas diapositivas voy a mencionar un poco qué se podría hacer con Stable Diffusion también me gustaría mencionar que Facebook está todavía en investigación sobre cómo convertir textos a videos esto es mucho más difícil porque en realidad tendría que crear muchas imágenes crear todo un contexto y a partir de sólo algo una pequeña instrucción pero como les menciono todavía no está disponible es un proyecto de investigación pero también por ejemplo Baidu y otros y otros grupos están haciendo lo posible para crear este tipo de texto video aquí como ejemplo les menciono Stable Diffusion porque es gratuito y lo pueden usar desde varios lados aquí podemos ver la interfaz gráfica de cómo funciona les ponemos el texto y luego ya cambiamos unos unos cuantos parámetros para que se ajuste a lo que queramos qué posibles usos les podemos dar unos usos que se me ocurren es por ejemplo crear imágenes estrambóticas para la memorización en clases o en general aunque sean personales querramos aprender algo esta esta forma de memorizar las cosas de aprender cosas con imágenes estrambóticas es bastante usada por los memoristas y en realidad es una técnica muy efectiva que creo que ahora utilizando esas herramientas de inteligencia artificial va a ser mucho más sencillo y más rápido en vez de tener que crear una imagen de cero además también podemos ahorrarnos la dificultad de dibujar si es que no sabemos dibujar o en realidad dibujar toma tiempo así que ahorrarse todo ese tiempo es algo bastante beneficioso en otro caso es que muchas veces los alumnos quieren ver los temas o las cosas de una manera más concreta y sería muy bueno poder graficar cualquier cosa que deseen los alumnos y además como he mencionado antes se puede cambiar si de repente los alumnos no están satisfechos o quieren ver más de algo relacionado al tema se puede volver a graficar y en realidad no toma mucho tiempo no toma no es como hacer un dibujo de ser además también puede ayudar a que los alumnos desarrollen más su creatividad y sean más versátiles aquí por ejemplo muestro una imagen estrambótica que puede ayudar a la memorización como les menciono los memoristas normalmente utilizan por ejemplo en este caso se podría memorizar palabras o de repente concatenación de cosas un ejemplo bastante concreto de los memoristas si tienen una lista que por ejemplo dice nutria y otro traje de vestir entonces se imaginan algo como esto y lo ponen en un contexto por ejemplo la nutria se tuvo que poner el saco de vestir para hacer una presentación y así es como memorizan cadenas de palabras o eso incluso también se usa esto bastante para idiomas y nada impide usarlo para cualquier tema que se desee por ejemplo podemos decir incluso que en biología las nutrias son bastante sigilosas o educadas no sé y se puede imaginar algo similar aquí también se ve la interfaz que le mencionan un caballero del siglo XIX y tipo nutria ¿cuántos imágenes quiero que me des la escala y los pasos cuántas iteraciones se va a dar también acá podemos ver cómo es que usando una máscara indicando dónde van a estar los gráficos también se puede indicar qué imagen base en este caso una pintura de los relojes derretidos de Dalí es la imagen base aparte se menciona acá es donde vas a modificar y que y bueno el texto que se le mencionó es unos relojes de Apple modernos que sean coloridos con display en HD en el estilo super realista acá se puede ver cómo es que ha creado la imagen como había mencionado también los alumnos pueden crear cualquier cosa que deseen si se imaginan podría ser en alguna historia de literatura o con algún cuento y ellos ya tienen una idea se puede refinar eso se puede renderizar esto según como ellos se lo habían imaginado y no es necesario usar horas y horas en en programas gráficos para poder crear cosas similares son diseños guiados más que todo también es bastante útil para que se deje volar la creatividad que tienen los alumnos es bastante versátil esta herramienta ahora voy a mencionar las tecnologías de conversión de audio a texto aquí también se puede encontrar una de las herramientas de open AI llamada whisper la conversión de audio a texto ya se ha sido bastante usada aunque no nos hayamos dado cuenta por ya largo tiempo existen ya diversas aplicaciones que usamos en las que está presente y en realidad es una tecnología que es mucho más capaz de lo que creemos posible un ejemplo bastante concreto para lo que se puede usar es para los discapacitados de sonido si es que una persona no puede oír bien o incluso cuando estamos en un ambiente bastante ruidoso se pueden crear subtítulos y a partir de ello ya consumir el video y el audio y sin necesidad de audio por esto mismo es que ya se ve bastantes tiktoks o videos cortos que vienen con subtítulos o se les genera automáticamente los subtítulos también nos permite ver consumir el contenido ya sea videos o audio con mayor velocidad ya que no va a ser necesario entender todas las palabras sino solo enfocarnos en las palabras clave por eso en mi caso por ejemplo me permite oír o ver videos a más de tres veces la velocidad porque solo me enfoco en los textos que se ve de ahí también nos puede ayudar a convertir el audio de un video y hacer un resumen otro es que nos ayuda bastante a aprender idiomas incluso puedo dar un ejemplo personal que yo aprendí idiomas más que todo viendo videos en inglés con subtítulos en inglés y ahora es mucho más sencillo hacerlo en cualquier idioma porque se generan automáticamente los subtítulos de youtube y en cualquier idioma también se puede convertir ese texto ya sea audio o idioma y se puede automatizar según lo que está ahí se puede cambiar automatizar pasar a texto modificable además también los ya conocidos comandos de voz de Siri los de Alexa o de Google y aquí estoy mostrando cómo es que se usa actualmente en la interfaz de youtube se ponen los subtítulos se ponen los settings de ahí se puede crear la traducción automática en cualquier idioma o si no inglés que se han generado automáticamente incluso también en conferencias como esta se pueden crear subtítulos en tiempo real no sé si alguno de ustedes tendrá ya activado tal vez los subtítulos incluso en español que tal vez en este mismo momento que estoy hablando ya se le puede generar abajo y puede ayudar de mucho si está en un lugar muy bulloso o tal vez si es que es una persona que tiene discapacidad auditiva en ellos va a ser muy útil también ya hace mucho tiempo que se puede hacer el dictado de documentos tal vez todavía no es tan sencillo y tan viable para muchas ocasiones pero si se puede hacer incluso en herramientas gratuitas como google docs se puede hacer y también como ya hemos visto bastante los asistentes personales en los teléfonos como siri los de google ahora lo que quiero hablar es información actual de cómo es que hay una un símil de una guerra de las inteligencias artificial los gigantes de la tecnología están en una competencia feroz por la inteligencia de en realidad acá sólo voy a hacer énfasis en las principales compañías pero existen muchísimas compañías tecnológicas que ya lo están usando por ejemplo tesla es una compañía bastante que está bastante enfocada en inteligencia artificial pero ahora voy a mencionar más que todo a a microsoft y google microsoft se ha beneficiado bastante de las tecnologías como chat gpt porque el la compañía dueña de chat gpt open ai ha sido financiada por microsoft entonces microsoft puede utilizar todos los servicios de open ai y los puede incluir en todas sus herramientas como word excel teams defender outlook y de ahí al final vamos a ver un video más o menos que nos espera en el futuro porque lastimosamente todavía no están en uso para todos pero vamos a ver que nos espera en el futuro un futuro bastante cercano como es que gpt nos va a cambiar bastante nos va a ayudar muchísimo y entonces google no se queda atrás en realidad google es pionero porque google ha tenido estas tecnologías hace mucho más tiempo ha desarrollado estas cosas mucho más tiempo incluso estos puntos han sido ya investigados en el mismo google a diferencia de que de microsoft que open ai es una compañía distinta sino es que simplemente por el hecho de financiarlos y han tenido una un acuerdo bastante cercano es que se han puesto a la delantera pero google nos está quedando atrás y también nos está presentando opciones similares básicamente iguales a su competencia y en este caso el asistente de microsoft más conocido como copilot que es como un ayudante como un copiloto a lo que nosotros le ordenemos que está muy basado en chat gpt bueno en gpt en realidad en el modelo gpt y que ahora tiene su nueva versión de gpt4 que es mucho mejor google tiene un simil utilizando a su asistente de google ai o también conocido ahora como barb las conclusiones es que nos espera un futuro prometedor ya que muchas compañías como les mencioné especialmente google microsoft pero también podemos considerar a tesla en realidad casi todas las compañías mid journey y ellas nos están ofreciendo bastantes herramientas que se pueden usar y como ya he mencionado acá muchas de estas herramientas ya son gratuitas están al alcance de todos tienen un potencial enorme y en realidad nos dan muchas opciones ya que estas opciones se pueden utilizar incluso en la enseñanza en el aprendizaje y no solo en aplicaciones de oficina también utilizando solo un poco de creatividad como les he mostrado se puede crear gran impacto se puede crear bastantes cosas bastantes herramientas y se puede tomar ventaja de las tecnologías que ya existen ahora voy a intentar presentarles un video para que se vea mejor puede hacer primero vamos a ver el video completo en inglés y de ahí voy a explicarlo no no tiene audio que sin audio no tiene no tiene no tiene ni Gracias. Bueno, ahora vamos a explicar un poco más. Nos muestra primero de lo que es capaz esta nueva tecnología que se va a traer en Google Workspace. Crear y colaborar. Y aquí nos menciona, bueno, nos da una referencia a cómo ya antes nos había ayudado con el autocompletado, por ejemplo, en las búsquedas o cuando mandamos un mail. En realidad, usando casi cualquier cosa. Aquí, por ejemplo, le pregunta, teniendo un email, de que lo ponga al día en la conversación de este email. Tiene toda una serie de emails que se han realizado en todo su grupo y en realidad no ha podido estar al tanto, así que le pide un resumen. Y aquí Google le crea un pequeño resumen sobre la campaña. Esto le dice, por ejemplo, esta persona Raj habló sobre esto, Amanda sobre aquello. Todo esto sería hecho automáticamente por Google. Aquí para que lo ayude a redactar algo. Simplemente respondería, ya estoy avanzando en ello, pero Google lo ayudaría a crear todo. Y como se puede ver, estas aplicaciones es básicamente lo mismo que ya puede hacer GPT, ¿verdad? Que es crear textos a partir de algo pequeño o hacer resúmenes. Y ahí le pide, por ejemplo, que haga un pequeño documento basado en los emails. Por ejemplo, acá también, similar a OpenAI, le pide que lo haga en un estilo específico, ¿no? Un poco más distinto, más. Y ahora le dice, por ejemplo, que cree una presentación sobre la campaña. Y ahora le dice, por ejemplo, que cree una presentación sobre la campaña. Igual también, similar como en el Teams, también podrá hacer algo similar a través del reconocimiento de audio. Puede tomar notas y puede resumir en realidad de qué ha sido la presentación. Ahora le pide que personalice mensajes para los clientes. Como se puede ver también acá, hace todo estos datos para una herramienta similar a Excel, que sería la competencia en Google, que son Google Sheet. Y bueno, acá tiene para cada uno y según el nombre, según el lugar, personaliza las respuestas que le va. Aquí le pide que haga una nota de gracias al grupo. También un estilo. Básicamente, como menciono, esta es la respuesta de Google a Microsoft a la tecnología ChatGPT. Y obviamente, Microsoft también ha sido quien ha tomado la delantera, que en realidad fue quien puso en la mesa primero las aplicaciones similares. Así que eso también lo voy a mostrar acá, la versión de Microsoft, de todo su ambiente colaborativo, sus aplicaciones de Word, Excel. ¡Gracias! ¡Gracias! laughing ¡Gracias! 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 Gracias. Ahora explicando el video, muestran su herramienta de productividad, le pide a Copilot, al asistente de Microsoft, que le prepare para su siguiente meet. Y Copilot lo ayuda dándole temas para hablar, que mencioné, por ejemplo, los nuevos del proyecto, los nuevos de los clientes. Aquí le pide que cree un pequeño ensayo, un pequeño texto para basado en el Café AI y aquí le da la opción para usar en Word o en otros textos. Por favor. Aquí se ve cómo usando la tecnología de GPT puede crear estos textos largos basado en algo, en algo pequeño que le indiquemos al sistema. Aquí le pide que cree 10 slides para la presentación. Y aquí le pide, según una tabla de Excel, que analice la data. Aquí le pregunta cuál ha sido el cuartil que ha tenido mayor ganancia. Y lo convierte ya en datos procesados. Aquí igual le pide que haga una respuesta. También en un texto que está aprobando algo, pero que muestre los riesgos que había mencionado. Como se puede ver, ya creó el email, creó ahí el draft y lo pongo. Aquí también igual en la herramienta de Teams, como ahora para hacer el meeting, puede analizar los... ...puntos principales de la reunión... ...y sacar información del meeting, le puede preguntar a Copilot que las respuestas... ...le puede preguntar... ...le puede preguntar información... ...creé cosas. Por ejemplo, le pregunto según el meeting, quién ha sido, quién ha vendido más, qué podemos hacer, qué puede crear una tabla. Y ya para cerrar, simplemente quería mostrarles que como lastimosamente chat GPT para colapsado, hay demasiada gente que quiere usarla, qué alternativas podemos hacer ahora. Ahora tengo abierto un navegador en el que pueden ver que he entrado al chat de Bing, simplemente buscan Bing Chat y ahí tienen el buscador que ha creado Bing a partir de chat GPT. Esto no está, lastimosamente no está disponible para todos, pero sí para muchos de nosotros y sí está, sí se puede usar cuando el chat GPT está colapsado. Si no, también pueden usar también, buscar en internet OpenAI Playground y ahí pueden ver el modelo del chat GPT, pero también pide que ingresen. Esta sí se puede usar, utilizarían algo similar al chat GPT, pero no es exactamente lo mismo. Son alternativas que les estoy brindando para que puedan usarlo cuando esté colapsado el chat GPT. OpenAI Playground y el chat de Bing, Bing Chat. Ambos están basados en GPT. ¿Cuál está mi tema de inteligencia artificial de educación? Tal y como ya me presenté hace un momento, un segundito, por favor. Yo soy ingeniero industrial por la Universidad de Lima. También estudié ingeniería de sistemas por el tema de la convalicación, ya terminé. Estoy en proceso para obtener ya mi grado. También estudié una maestría en ingeniería de sistemas en la Universidad Nacional de Ingeniería. Fui este consultor de seguridad de sistemas en el Banco de la Nación. Y ahora me estoy adentrando más en lo que es la inteligencia artificial, o sea, desarrollar los sistemas. O sea, más que utilizar, más a nivel usuario. Vamos a ver tres temas. Los desafíos a la inteligencia artificial en la educación. O sea, al momento de implementarnos, ¿qué desafíos afrontamos? La ética y la responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial. Y, finalmente, las conclusiones. Que se va a tratar de reflexiones y sugerencias al momento de implementar los desafíos. Ya. Existen muchos desafíos, pero acá hay numerado cinco. Están, por un lado, la privacidad y la seguridad de los datos de las personas. También los sesgos y la discriminación algorítmica que puede cometer una inteligencia artificial. La resistencia al cambio, que está siempre presente en cualquier proceso. También los conocimientos técnicos limitados y los problemas que esto puede traer. Y la desigualdad de acceso y oportunidades. Ya. Bueno, primero vamos a ver sobre la privacidad y la seguridad de datos. O sea, como sabemos, todo software o servicio que hacemos detrás de internet nos pide ciertos datos. Ya sea nuestro correo, nuestro nombre, solo nuestro teléfono. Y también nos hacen a ciertas hookies en nuestro navegador. Entonces, acá recopila nuestros datos y les da un uso que ellos definen, ¿no? Y, bueno, este, al recorrectar datos. O sea, tiene tanto los datos personales, por ejemplo, como nombre, número, correo, etcétera, como mencionaba. Pero también están los datos sensibles, que son los datos privados, por así decirlo de una persona, ¿no? Ya sea, por ejemplo, su, la dirección de su casa o, por ejemplo, temas de salud o de orientación, este, religiosa, política, entre otros. Este, acá en el país existe una regulación, existe una ley, que es la ley 29.733, la ley de protección de datos personales. Y nos establece muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo recopilo los datos de una persona, o sea, tengo que decir, ¿para qué quiero esos datos? O sea, por ejemplo, digo, ya, este, para contactarla, este, en casos, o sea, tal cosa, no sé. Y, o sea, y cuando esta persona me da el dato, o sea, yo solamente puedo usar para eso que le he dicho que le voy a usar. No le puedo dar un uso adicional, un uso distinto. Y esto se encuentra en los términos y condiciones de los servicios que, bueno, la mayoría de nosotros no leemos. Y, este, también se encuentra la aplicación de los servicios ARCO, que ARCO es un acrónimo que viene de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos que hemos brindado a nuestros servicios. Y, este, voy a hablar sobre un caso, que es el caso de Cambridge Analytica, que seguro muchos de nosotros hemos escuchado. Y, básicamente, se basó en que había una aplicación en Facebook y que se llamaba Find My Personality, o sea, Encuentra mi Personalidad, en el que le hacía una serie de consultas a las personas. Y, en base de eso, este, te da como respuesta un perfil psicológico, ¿no? Pero, o sea, supuestamente hasta ahí nomás llegaba, pero en el fondo, esto se usó para crear perfiles psicográficos de las personas que utilizaron esta aplicación. Y, luego, en viernes, publicidad dirigida para modificar sus posturas políticas y esto influyó, por ejemplo, en la decisión del Brexit y también en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, ¿no? Cuando salió elegido Trump. Este, y esto, o sea, se desató todo un escándalo y que concluyó con una multa millonaria de Facebook y la disolución de esta firma de Cambridge Analytica. Ahora bien, vamos a hablar también sobre los sesgos y la discriminación algorítmica. Los algoritmos de inteligencia artificial necesitan una gran cantidad de datos para poder ser entrenados. Y el tema es de que estos datos de entrenamiento tienen que reflejar los datos de la realidad, o sea, los datos con los que va a trabajar después cuando ya se abre el público. Y también se debe elegir bien, o sea, qué algoritmo se va a utilizar para generar las respuestas. Y este, y el problema es que si no se, si los datos de entrenamiento no reflejan los datos de producción, se pueden generar decisiones erróneas, respuestas erróneas y hasta discriminatorias. Y nuevamente voy a hablar de un caso. En el caso de los algoritmos de reconocimiento facial, estos son entrenados principalmente con hombres blancos. Y el problema viene cuando estos sistemas tratan de reconocer a una persona que no refleja esos datos de entrenamiento. Por ejemplo, si intenta reconocer a un hombre moreno, por ejemplo, sí va a poder, pero va a tener ciertas dificultades. Y incluso puede dar señales o mensajes discriminatorios, por ejemplo, si incrementa la iluminación o cosas como esas. Acá tengo un comparativo de año 2020 de cuatro tecnologías de reconocimiento facial en el que se ve su precisión al intentar reconocer a hombres blancos y como ven, perdón, hombres morenos o mujeres morenos, morenas, y como vemos tiene una precisión bastante más baja de la que debería. Ahora bien, la resistencia al cambio. La siempre presente resistencia al cambio. Siempre se generan dudas y preocupaciones sobre la adopción de nuevas tecnologías. A veces dicen no, pero ¿para qué? Si lo que tenemos funciona. Y siempre se requiere capacitar a los usuarios, por ejemplo, en este caso de la educación, a los profesores, estudiantes, a los padres, en las nuevas tecnologías implementar y estas tienen que integrarse a la red de tecnologías existentes. No sé por qué puede resultar de que una tecnología en específico sea incompatible y genera problemas. Nuevamente voy a hablar de, bueno, primero de un caso muy conocido de resistencia al cambio que como otro de la empresa que todos conocemos, que fue Kodak, que inicialmente ellos eran líderes mundiales en la fotografía con rollo. Incluso ellos inventaron la cámara digital en 1975, pero no vieron el futuro que puede tener esto y al final terminaron quebrando. Voy a hablar ahora sí de un caso de la resistencia al cambio netamente enfocada hacia la educación. En este caso es una investigación publicada por la Fundación Latinoamericana para la Educación a Distancia, FLEAD, por sus siglas en español. Bien, y en esta mencionan una frase que me gustó y que se les quiere compartir y dice así, el cambio es inevitable y por lo tanto lo es también la resistencia al mismo. Y es fundamental afrontar los factores que causan ese rechazo al cambio. O sea, no es así cuando decir, ah, ya, no quieren cambiar ya, sino es encontrar las soluciones para evitar quedarse sancados. Entonces, voy a mencionar varias de las soluciones que planteaba el autor en esta investigación. Y una de ellas es afrontar los cambios que resultan de esta implementación. Por ejemplo, capacitar, entre otros, y asumir la responsabilidad de la motivación docente. Porque a veces existe desmotivación, la bien conocida zona de confort, que no me quiero cambiar. Entonces, afrontar esa responsabilidad y ayudarnos a superar. Capacitar a los docentes para el cambio, para poder utilizar esa nueva tecnología. Desarrollar la confianza mutua entre todas las partes interesadas. Y evitar reducir la estrategia a simplemente decirle a los docentes, por eso, ya tienes que hacer esto ya. Si no, ser más abierto y para que los cambios sean bien recibidos. Otro problema de la implementación de la inteligencia artificial en educación y en general en cualquier ámbito. Son los conocimientos técnicos limitados. Entre ellos están los posibles suberrores durante la implementación y despliegue de las nuevas tecnologías. La gestión inadecuada de los usuarios y de sus datos. La adopción de tecnologías no compatibles con los sistemas actuales. Y el desconocimiento sobre cómo utilizar esas nuevas tecnologías implementadas. Acá también voy a hablar sobre una investigación que es un artículo que se publicó en 2020 en Munich. Y en él habla sobre los resultados de las pruebas PISA entre el 2012 y el 2015. Y en ello se llegó a la conclusión de que los profesores no tenían los conocimientos técnicos suficientes como para sacar el máximo provecho a las tecnologías. Sin embargo, en la prueba PISA del 2018, los resultados no fueron tan concluyentes. También es importante reconocer que, por ejemplo, el uso de esas tecnologías no basta con usar solamente unas diapositivas de PowerPoint y decir, ya, estoy usando la tecnología. Sino que se debe ir más allá y, por ejemplo, utilizar simulaciones tal y como mencionaron nuestros colegas. Este, también las herramientas colaborativas. Y también en esta investigación se detectó una relación entre el uso de las computadoras en casa y el rendimiento escolar. Y en él se decía de que los alumnos que utilizan medianamente la computadora en su casa tendrían a tener mejores resultados que aquellos que apenas lo utilizaban. Sin embargo, aquellos que utilizaban mucho la computadora en su casa tendrían a tener resultados más bajos. Y esto se puede explicar a que, por ejemplo, aquellos alumnos en lugar de prestar atención a clase podrían estar distraídos haciendo otras cosas. Y para el caso local de Perú, en el 2022 el presupuesto para la educación creció en 7.9% y en este año 2023 creció en 16.9% el presupuesto el año pasado. Lo cual es bastante bueno porque la educación es fundamental. También está el tema de la desigualdad de acceso y oportunidades. Se debe asegurar que todas las partes tengan acceso a las tecnologías implementadas. O sea, de nada serviría implementar una tecnología muy buena si los alumnos por algún otro motivo no van a poder acceder. Se tiene que afrontar los posibles problemas de conectividad, por ejemplo, ya sea de que algún alumno no tenga acceso a internet o similar y brindar oportunidades de capacitación en esas nuevas tecnologías. O sea, y no esperar de que los alumnos o profesores lo aprendan por su cuenta. Y es importante tener en cuenta que, por ejemplo, en las ciudades el acceso a internet a la conectividad es mucho mayor que en el campo. Entonces, hay que tener en cuenta eso también a la hora de implementar nuevas tecnologías. Ahora voy a hablar también sobre el caso de las clases virtuales durante la pandemia. Y durante el 2020, lastimosamente, 1.7 millones de escolares no podían acceder a sus clases ya sea por falta de computadoras, celulares o sino porque no tenían acceso a internet. Y en las regiones del sur, el 17% de alumnos primaria y el 20% de alumnos secundaria no pudo llevar a cabo sus actividades escolares con normalidad. Y en respuesta a esto, como todos recordaremos, el Poder Ejecutivo se denunció en la entrega de más de un millón de tablets. Vamos a hablar sobre el caso de la ética y la responsabilidad en la implementación de la inteligencia artificial en la educación. Ética y responsabilidad. Voy a hablar acá también sobre tres temas. La transparencia y explicabilidad de la inteligencia artificial que se está usando. El empoderamiento de los usuarios y la regulación y la supervisión. La transparencia y explicabilidad. A veces el funcionamiento interno de una inteligencia artificial puede ser muy difícil de entender. Pero no es necesario que los usuarios entiendan cómo funcionen internamente, pero sí cómo utilizarla a nivel general. O sea, por ejemplo, cómo utilizarla a nivel de usuario y obtener las respuestas y que no sea útil. Pero saber lo que hace dentro de esa caja negra no es algo fundamental. Y también muchas veces es necesario fundamentar las respuestas. O sea, no basta con decir, ya este chat me dijo que es así y por lo tanto lo hago así. Sino que es necesario un porqué. O sea, tal y como en los exámenes siempre nos dicen fundamento de su respuesta. O sea, con las inteligencias artificiales es igual. Y también está el tema de los posibles resultados inesperados o sesgados. Por ejemplo, acabo de hablar sobre una compañía canadíase de la cual estaba llevando una fuerza de inteligencia artificial. Y ellos desarrollaron un software que detectaba objetos en una imagen y creaba una descripción de la misma. Por ejemplo, acá vemos a una mujer sujetando una cámara. Lo que hace acá el sistema es, encuentra los distintos objetos, los encierra, los asocia con una palabra y luego trata de formar una frase que tenga sentido. Y acá, por ejemplo, ahí en la imagen no sé llegar bien, pero la inteligencia artificial confundió el pelo de la señora con un gato. Lo cual es un error, o sea, que ningún humano cometería, pero es un error pasable, ¿no? Que se le puede perdonar a la inteligencia artificial. Y esas técnicas, o sea, para que la inteligencia artificial funcione, tienen que hacerse paso a paso. En el caso de la pasaposa, en cambio, para un humano es algo natural e innato, ¿no? Y es muy fácil. Y también, por ejemplo, tal y como mencionaba el tema de los datos de entrenamiento hace un momento. Por ejemplo, para un humano, si le muestras la imagen de, por ejemplo, de un perro, de un gato real. Y luego le muestras una caricatura, inmediatamente va a ser identificable y fácil de reconocer. En cambio, en el caso de las inteligencias artificiales que reconocen objetos, hay que entrenarnos con cada uno de estos objetos por separado. Y, bueno, como mencionaba acá, el problema ocurre con este software. Ahora bien, también está el empoderamiento de los usuarios. Las partes involucradas tienen que entender cómo es que se está usando esa inteligencia artificial. O sea, y darles a conocer qué está siendo usada, ¿no? Porque, o sea, no ocultarse, pero siempre hay la transparencia ante todo. Y se deben formar solo los riesgos y las ventajas, así como tienen las ventajas. También se encuentra el diseño ético y centrado en las personas. En que se debe respetar los derechos humanos, su privacidad, su dignidad, entre otros. Evitar la discriminación y sesgos satales, como ya mencionamos, el comportamiento facial, por ejemplo. El impacto social y ambiental que puede traer esto, por ejemplo, porque los data centers que llevan a cabo estos sistemas de inteligencia artificiales suelen consumir mucha energía. Entonces, debemos asegurarnos de que esta energía es pronta de fuentes renovables y también minimizar los efectos negativos que pueda tener la implementación de una inteligencia artificial o de cualquier sistema en general. Por ejemplo, acá, hace poco salió una noticia de que han desarrollado una inteligencia artificial que era capaz de detectar el cáncer, en ese caso el cáncer de mama. Y que logró identificar con cuatro años de anticipación a esta persona que lamentablemente llegó a desarrollar cáncer. Y pues, o sea, esta manchita chiquita podría pasar desapercibida para un médico. Sin embargo, la inteligencia artificial lo remarca, ¿no? Dice, acá hay un rasgo potencialmente peligroso, ¿no? Y acá también hay que saber este balancear, ¿no? O sea, porque tampoco puede estar marcando como peligroso absolutamente a todo, pero tampoco puede ser muy riguroso y no marcar nada. Y acá también entra otro tema, y es el de que esta inteligencia artificial, en específico, no busca reemplazar al médico o al radiólogo, sino es una forma de apoyo. Y va a seguir siendo así durante mucho tiempo, ya que el que tiene la palabra final es el médico humano. Y además, él es el que receta medicamentos, receta exámenes médicos, entre otros. Y bueno, y también en estos casos de inteligencia artificial existe algo que se llama el efecto lote, en inglés batch effect. Y es que, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Imaginemos que dos clínicas comparten entre sí sus tomografías para entrenar una inteligencia artificial y detectar cáncer y cuándo es un cáncer y cuándo no. Imaginemos primero una clínica privada, la que sea, que tiene un determinado formato. Y mientras que, digamos, el otro es, por ejemplo, el hospital neoplásica, como todos sabemos, especializado en cáncer. Y digamos que en sus tomografías tienen un cuadro, por ejemplo, o tienen alguna característica distintiva. Entonces, por su propia naturaleza, al ser una clínica especializada en cáncer, va a tener más casos confirmados. Entonces, la inteligencia artificial puede entender de que cuando tenga el cuadro que lo marca o este sello característico, va a interpretar esto como una característica relevante cuando en realidad no lo es. Al diseñar sistemas de inteligencia artificial hay que tener en cuenta también esto para evitar producir resultados riesgados. Ahora bien, para que una inteligencia artificial funcione también, los datos tienen que ser limpios. Con limpios me refiero a que deben tener un formato estándar, por ejemplo, en tablas, columnas, filas. Y, por ejemplo, durante el desarrollo del chat CPT, se necesitaba filtrar bastante los datos para que se noten un comportamiento tóxico. Entonces, tercerizaron esta tarea a una inversa de Kenia. Entonces, acá se armó un escándalo porque los medios de comunicación decían que le están pagando menos de dos dólares la hora. Y pues, para alguien que vive en Estados Unidos, por ejemplo, donde el sueldo mínimo es de 7.5 dólares la hora, puede parecer algo escandaloso. Pero, en el caso de Kenia, es más o menos unas tres veces el sueldo mínimo. Pero no se queda ahí, sino que quizás las labores eran bastante exigentes y ponían en peligro la salud mental de los trabajadores. Entonces, ahí también está el respetar la dignidad de esos trabajadores que realizan esas tareas de la empresa de datos. Por ejemplo, identificar cuándo un comentario es tóxico, por ejemplo, y debe ser eliminado. Y esto se hace para evitar que la inteligencia artificial, en este caso, chat CPT, brinde respuestas tóxicas o también para evitar responder preguntas tóxicas. También está la regulación y la supervisión, en que debemos hacer un uso ético y responsable de las herramientas de inteligencia artificial. Por ejemplo, en el caso de, como ya mencionaron anteriormente, el de Mid Journey, por ejemplo, en el que se mostraba una imagen de Trump siendo arrestado. Entonces, esto podría ser utilizado para generar desinformación, aunque en este caso, obviamente, sí, desde antes se dijo de que era falso, ¿no? Pero alguien podría no avisar y docionar ciertos malos entendidos o difusión de información falsa y establecer unas normas claras. O sea, cuándo se debe utilizar, cuándo no y para qué fines. Definir los mecanismos de supervisión, la rendición de cuentas y el uso justo y equitativo de las inteligencias artificiales. Por ejemplo, anteriormente, hace unas diapositivas, mencioné un caso donde se le daba un buen uso a la inteligencia artificial para detectar cáncer de manera temprana. Sin embargo, también es posible darle un uso maligno a la inteligencia artificial. Y voy a hablar de un caso que se llevó a cabo en Israel, pero felizmente esto fue solo una investigación, ¿no? O sea, no tenía un fin maligno propiamente dicho. Y esa investigación consistía en infectar una máquina de tomografías para que ésta edite las imágenes de las tomografías. Y, por ejemplo, las personas que estaban sanas las hacía parecer como enfermas y las personas que estaban enfermas las hacía parecer como sanas. Por ejemplo, a ver, un segundito. Por ejemplo, en esta imagen de la derecha vemos que la persona en la que se le daba la tomografía, lastimosamente tenía un cáncer, pero la máquina tomográfica editó la imagen para borrar ese punto. Y el tema es que, o sea, el médico al ver esto, al ver solamente la imagen editada podría decir, ah, ya está sano y no le receta ningún tratamiento ni ningún medicamento, lo cual es muy perjudicial. En ese caso también editaba imágenes de personas que estaban sanas y les hacía crear a los médicos que la persona tenía cáncer. Entonces, y luego, estas imágenes editadas generaron de que se diagnosticara mal al 94% de personas, entre comillas, sanas y que también se diagnosticara mal al 99% de personas que, entre comillas, estaban enfermas. Y luego también cuando se les dijo a los médicos que traten de identificar cuáles eran las imágenes verdaderas y cuáles eran falsas, tuvieron muchísima dificultad en determinar, en diferenciar qué imágenes eran reales y cuáles eran editadas. Tal es así de que el 87% de imágenes a las que se les había quitado el cáncer pasaron como verdaderas y el 60% de las imágenes a las que se les había agregado el cáncer también pasaron como verdaderas. Pero, o sea, como dije en un inicio, felizmente esto era únicamente un experimento para dar a conocer los peligros que se tienen y no fue algo real, ¿no? Felizmente. Bueno, también voy a hablar del caso de los deepfakes. Un deepfake es un video, por lo general es un video, donde se hace que una persona, donde se muestra una persona haciendo algo que en realidad no hizo, ¿no? Por ejemplo, en este caso de la imagen que he puesto, se simuló a 9 o 10 líderes mundiales cantando la canción Imagine, sin embargo, ninguno de ellos participó en esas grabaciones, sino que editaron sus videos públicos, incluso sincronizaron el movimiento de sus labios para que haga parecer que estaban cantando. Y actualmente también ya es posible simular la voz de estas personas, ¿no? Entonces, esto por un lado podría ser beneficioso, por ejemplo, en la industria del cine para agregar a algunos actores que ya han fallecido o también, por ejemplo, en las investigaciones y en la educación para obtener una educación más didáctica, más inmersiva. Pero también, en las manos equivocadas, podría generar desinformación y podría generar conflictos. Entonces, también hay que hacer un museo ético responsable, ¿no? También se encuentra el caso de los chatbots, de que, como ya mencioné anteriormente, ha habido grandes, grandes avances en el procesamiento del lenguaje natural. Tanto es así de que ya es muy difícil diferenciar un texto que ha sido generado por una inteligencia artificial de uno que ha sido generado por un humano. Y esto, en parte, es bueno y también es malo, dependiendo del uso que se le dé. También, después, también, como mencionaba, es necesario bloquear las solicitudes inapropiadas o que puedan causar daño. Y también, acá es otro tema que veo que lo mencionan en las preguntas y que es una preocupación, ¿no? ¿Qué pasa si los alumnos empiezan a usar el chat GPT? Bueno, ya lo han hecho, para sus tareas o trabajos académicos. Pues, esto no necesariamente es algo malo, pero sí, este, me explico. Por ejemplo, si yo no sé, por ejemplo, me dejé una tarea y yo no sé cómo hacer algo, como un problema de matemática, se lo puedo pedir al chat GPT y me da la respuesta paso a paso. No sé, yo le estudio, le entiendo y luego le explico con muchas palabras y genial, o sea, le estoy dando un buen uso. Pero si lo utilizo simplemente para dar, copiar, pegar, copiar, pegar, entonces ya es algo inadecuado, ¿no? Entonces, ahí también hay que concientizar sobre el uso de esas tecnologías. Bueno, finalmente las conclusiones, primero las reflexiones, que se deben adaptar los sistemas educativos actuales a la inteligencia artificial, ¿no? O sea, no simplemente reemplazarla o no simplemente adoptar por adaptar, sino que deben ser adaptadas a cada alumno para que se flexibilice y si pueden tener un mayor entendimiento, un uso más placentero. También cómo incorporar estas habilidades en los nuevos programas de estudio, desarrollar nuevos enfoques pedagógicos para aprovechar el uso de la inteligencia artificial, pues también una mayor regulación para afrontar estos desafíos éticos y legales, y también para garantizar la privacidad y la seguridad de los datos de las personas. Más reflexiones, personalizar la educación a cada estudiante según sus necesidades, proporcionar la limitación en tiempo real, creación de nuevas oportunidades de aprendizaje, inmersivas y personalizadas, y garantizar que todos se puedan beneficiar de igual manera, o sea, no que sea únicamente un pequeño grupo de personas. Y esto también va a permitir que surjan nuevas habilidades y nuevos roles, ¿no? O sea, no es que simplemente se hayan extinguido unos trabajos, sino que esto va a generar nuevas oportunidades. La sugerencia, finalmente, sea transparente en el uso de la inteligencia artificial, aumentar el comportamiento ético respecto al uso de la inteligencia artificial, tal y como ya mencioné en los ejemplos antes. Ser conscientes de las limitaciones, por ejemplo, en el caso de ChasGPT, sí, en cierto, puede resolver muchos problemas de una manera bastante eficiente, bastante eficaz, bastante exacta, pero aún tiene dificultades, por ejemplo, para responder ciertos problemas en matemáticas. Ayer, por ejemplo, estaba pidiendo que mejor resuelva problemas de olimpiadas en matemáticas y, si en cierto, podía algunos, otros, no se nos pudo, la tercera parte de los problemas que le pedí en camino a otros no los lograba hacer. Y, bueno, y finalmente, garantizar la privacidad de los usuarios. Y, bueno, y finalmente, mi bibliografía.